Continuamos resolviendo el ejercicio número 11 de diferencias de cuadrado del ejercicio 93 del Valdor donde tenemos que factorizar esa expresión que ya hemos anotado aquí recuerda que en diferencia de cuadrados tenemos dos términos, el segundo siempre es negativo y ambos términos tienen una raíz cuadrada exacta si sacamos la raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 49 es 7 porque 7 por 7 nos da 49 y de las letras es como dividir su exponente entre 2 si dividimos a sus exponentes entre 2 pues nos va a quedar solamente 1 por lo tanto estas raíces obtenidas lo anotamos con signo positivo en un paréntesis y como producto en otro paréntesis con signo negativo entonces tenemos la suma por la diferencia de las raíces eso equivale a la diferencia de cuadrados recuerda que factorizar es convertir en un producto una expresión pues aquí está convertida en un producto vamos con el número 12 raíz cuadrada de 4x cuadrado raíz cuadrada de 4 es 2 del x al cuadrado es solamente x raíz cuadrada de 81 es 9 de y a la cuarta es y al cuadrado entonces si tenemos las raíces cuadradas pues simplemente anotamos en un paréntesis esas raíces cuadradas obtenidas con signo positivo y en otro paréntesis con signo negativo y de esa manera tenemos resuelto la diferencia de cuadrados de la misma manera vamos con el ejercicio número 13 raíz cuadrada de esto de aquí si sacamos raíz cuadrada de a cuadrado es a raíz cuadrada de b a la octava es b a la cuarta es como dividirlo entre 2 a sus exponentes cuando es raíz cuadrada lo que estamos haciendo es sacar la raíz cuadrada fíjate b a la 8 esto se está dividiendo 8 entre 2 y nos queda 4 por eso decimos es como dividir entre 2 lo mismo para la a 2 dividido entre el índice de la raíz que es 2 queda 1 la raíz cuadrada de esto de aquí sería solamente c entonces si tenemos las raíces cuadradas pues simplemente anotamos con signo positivo estas raíces en un paréntesis y en otro paréntesis con signo negativo ahora vamos con el ejercicio número 14 raíz cuadrada de 100 es 10 porque 10 por 10 nos da 100 ahora raíz cuadrada de x al cuadrado es solamente x de y a la sexta es y al cubo y elevado al cubo es como dividirlo entre 2 al exponente cuando hacemos raíz cuadrada estoy hablando del exponente no del número que es base aquí no es dividirlo entre 2 por ejemplo si no es un número que multiplicado 2 veces me de esto 10 por 10 me da 100 bien entonces si tenemos las raíces cuadradas lo único que hacemos es anotarlo con signo positivo aquí sería 10 más x y cubo en un paréntesis 10 menos x y cubo en otro paréntesis y de esa manera tenemos ahí resuelto aquí raíz cuadrada de a la décima es a elevado a la quinta fíjate lo que estamos haciendo raíz cuadrada de a elevado a la 10 estamos dividiendo 10 entre 2 eso nos queda 5 a la quinta ahora raíz cuadrada de 49 es 7 porque 7 por 7 es 49 de b a la 12 es b a la sexta entonces siempre de las letras que tienen exponente al exponente es como dividirlo entre 2 así dicho empíricamente entonces tenemos a la quinta y tenemos el 7b a la sexta anotamos como positivo y como negativo en un paréntesis positivo y en otro negativo ya tenemos la diferencia de cuadrado ahora veamos por aquí raíz cuadrada de 25 es 5 y raíz cuadrada de x al cuadrado es solo x raíz cuadrada de y a la cuarta es y al cuadrado es como dividirlo entre 2 a los exponentes el número 5 por 5 me da 25 de 121 la raíz cuadrada es 11 porque 11 por 11 es 121 puedes hacer la prueba 11 por 11 te da 121 por lo tanto raíz cuadrada de 121 pues es 11 lo que en realidad hacemos es que a este 121 lo descomponemos dos veces y nos da como 11 al cuadrado y cuando tú sacas raíz estás simplificando por eso que te da 11 eso se lo puede hacer haciendo la descomposición en sus factores primos de 121 11 partes 11 11 partes 1 o sea da 11 al cuadrado lo que nos interesa aquí como son raíces exactas en forma directa puedes buscar un número que multiplicado por sí mismo te da el número de aquí entonces 11 por 11 nos da 121 entonces mi raíz es esto y esto de aquí vamos a anotar con signo positivo en un paréntesis y con signo negativo en otro paréntesis de esa manera tenemos ahí la resolución de estos ejercicios hasta el número 16 vamos ahora a continuar escribiendo más para continuar con la resolución de diferencias de cuadrado perfecto vamos con el número 17 entonces vamos a anotarlo por aquí vamos a ver si se ve por ahí sí 17 es igual a 100 m cuadrado n a la cuarta menos 169 y elevado a la sexta que es lo que hacemos extraemos la raíz cuadrada de 100 es 10 porque 10 por 10 es 100 de los exponentes la letra es como dividirlo entre 2 nada más y raíz cuadrada de 169 es 13 porque 13 por 13 es 169 a este exponente lo dividimos entre 2 que haría y al cubo es mi raíz cuadrada de y a la sexta entonces vamos a tener en el primer paréntesis 10 m n cuadrado más 13 y al cubo y en otro paréntesis 10 m n cuadrado menos 13 y al cubo lo único que cambia es el signo siempre en forma de producto recuerda que si hay dos signos de agrupación juntos es un producto ¿no? veamos a ver el número 18 el número 18 es al cuadrado m a la cuarta n a la sexta menos 144 ¿cuál es la raíz cuadrada de estas letras? pues de las letras solamente debo dividir entre 2 al exponente esto si lo divides entre 2 es 1 esto va a ser 2 y esto va a ser 3 si sacamos la raíz cuadrada vamos a dividir con el índice que es 2 y queda como la mitad raíz cuadrada de 144 es 12 porque 12 por 12 nos da 144 un poquito para que si es que tienes duda y no te lo sabes de memoria de las raíces cuadradas lo que puedes hacer es extraer o sea simplifica perdón descompones en sus factores primos a 144 mitad 72 mitad 36 mitad 18 mitad 9 tercia 3 y tercia 1 y luego agrupas como vamos a sacar raíz cuadrada pues solamente tengo que agrupar de 2 en 2 por ejemplo esto podría ser 2 al cuadrado 2 al cuadrado 3 al cuadrado entonces si tú haces raíz de 144 que es lo que estamos extrayendo la raíz pues es como escribirlo 2 al cuadrado 2 al cuadrado y 3 al cuadrado y esto se llama simplificación de radicales tengo bastantes videos de esos temas puedes buscar en mi canal esta raíz se distribuye para cada uno es como distribuirlo para cada uno y como este es cuadrado así que estos se van y simplemente me queda 2 por 2 por 3 2 por 2 es 4 por 3 es 12 de esa manera tiene la solución ahí por eso que la raíz cuadrada de 144 es 12 obviamente si ya te lo sabes de memoria es más fácil simplemente multiplicando 12 por 12 te da 144 entonces anotamos en el primer paréntesis AM cuadrado N cubo más 12 y en el otro paréntesis AM cuadrado N cubo menos 12 en forma de producto y de esa manera tenemos resuelto hasta el número 18 vamos a continuar en el siguiente video no te olvides regalarme un me gusta y suscríbete a mi canal si no estás suscrito sígueme en Twitter Facebook Instagram TikTok estamos como Profe Santiago Velásquez